¡Basta, viejo! ¡Estás mojando los panquecles! Todas las emociones, toda la acción. Los Jóvenes Titanes en Acción por Cartoon Network y HBO Max. ¡Ay, no! ¡El arroyo! Siempre vengo por aquí y cruzo con la cuerda. Olvidé que veníamos en bici. ¡Tengo una idea! ¡Guau! ¡Qué creativo! ¡Vualá! ¡La ampe! ¡Uy, guau! ¡Qué linda! Ok, la probaré. Si alguien se mojará los calzones, seré yo. ¡Increíble! ¡Lo lograste! Y con los calzoncitos secos. Tú puedes, destellos. ¡Ay, sí! ¡No puedo creerlo! ¡Lo logré! Cuidado. Ahí va el cañoncito. ¡Guau! ¡Estás loco! ¡Qué lenta! ¡Le voy a dar una lección a la vieja escuela! ¡Esperas! ¡Vaya! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No la tuve! ¡La abuela tomó un martini en el medio tiempo! ¡Los que odian van a odiar! ¡Eso fue un maldito! ¡Y ah! ¡Bipipip! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Oh! ¡Eso fue algo brillante! La naturaleza nos ha dado una planta con propiedades reparadoras. Te presentamos Tío Nacho Antidaño con aloe vera. Prepara el daño sellando las puntas abiertas, blindando de futuros daños desde la primera lavada. Tío Nacho Antidaño, para un cabello realmente saludable. ¡Ay, ay, ay, enchilabero! Quiero una paleta, vero, mango, me encanta enchilarlo todo el rato. Sentirlo picocito, subiéndole a poquito, enchilando otro ratito. ¡Vero! Sabes que te saben bien, ricos y con vidas, pica fresa, con botanas en la mesa. ¡Echilabero! ¡Pica, pica, pica, pica fresa! ¡Cómo me hace vuelta en la cabeza! ¡Echilabero! ¡Vero, vero, vero! Nunca encontraremos el sentido de la vida. ¡Ah, mayonesa! Bueno, al menos parece que alguien ya lo resolvió. Pues sí, verán, la vida no se trata de un destino, se trata del viaje y de hacer amigos en el camino. La búsqueda del significado es, de hecho, la cosa que le da un sentido a nuestras vidas. Así que realmente la pregunta que debemos hacernos es... El único sentido verdadero de la vida es encontrar el modo de disfrutarla. ¡Con palomas mayonesa! ¡Palomas mayonesa! Muy bien, hora de comer, pam, pam. Ya basta, deja comer mi desayuno. ¡Ay, por favor, ya basta, hermano! ¡Súper! Debo publicarlo en línea, para Internet. ¡No hagas eso! ¡Bájalo ya! Espera, osito. Solo ve. Millones de personas verán esto. ¿Por qué la gente siempre odia? Ni siquiera era tan malo. Polar los va a cazar. Todas las emociones, toda la acción. Los jóvenes titanes en acción. Por Cartoon Network y HBO Max.